Yo te sueño y que te quiero tanto Hace rato está mi corazón Llegamos a la fiesta de Samantha Con Camila y Samantha Oye, ¿cómo le vas a decir a Samantha? Feliz cumpleaños ¿Ok? Que guapos Daddy, Daddy mi amor Déjame ver más que sonríe ¡Lévate! ¡No! ¡Ya le diste dos! ¡Duro! 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 ¡Ya le diste uno! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Y tu tiempo sí! ¡Ya le diste dos el vino! ¡Porque es mi la vida! ¡Ya le diste uno! ¡Ya le diste dos! ¡Ya le diste tres! ¡Hola, mimi! ¡Hola, mimi! ¡Ay, está bien bonito! ¿Y no llora? ¡Mimbrazo! 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 ¡Cierra la boca! ¡Wow! ¡Otro! ¡Bravo! Aquí estamos todos en mi casa. Ayer fue la fiesta de Samantha y vino mi primo César de Mississippi, al que fuimos a visitar. Y aquí están ellos también. Creo que se van a ir hasta mañana, así que hoy estamos haciendo camarones. Trajeron camarones de ayer también, que son más frescos, entonces están haciendo ceviche y camarones al mojo de ajo. Y afuera no está así como súper caliente. Está como con sol pero fresquecito y se metieron los niños a la alberca, pero no duraron tanto, tanto como otras veces porque, como les digo, está medio fresco y les empezó a dar frío y mejor se salieron. Pero ahorita les enseño a los demás lo que están haciendo. ¡Combro tus cazones! Sí, ya me habló. ¿Ya ven? Ajá. ¿Cómo tienen los motores? ¡Trasado! ¡Santiago! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Mi amor, ¿ana cruro de anoche? Ay, titia. Coritos, chicharrón, ceviche, agua de jamaica, muy grandes. Escogimos a los más chicos para hacerlos en la mantoquilla. Coro, ese niño está muy grande. Va a quebrar la rama. Un domingo en familia. Las más bonitas de la familia. Tienes número dos, yo soy número uno. Ay, tía, abrázame, tía. Hoy me peiné, tía. Abázame. Abázame, tía. Espera, esper, rara de ir. Bueno, Magneto. No quiero que le contemos los platos que va a llevar. Empieza la carioca. Espera, esper. No, Manuel lo voy a hacer poner la corda de infierno. porque le va a faltar. Ay, sí, le encanta. Pero... Samantha bien triviada. ¡Qué loco! Con besos. Ay, ¿es en inglés? Ok. En este video, vamos a mostrarles cómo hacer las cocinas. Primero, vamos a empezar la cocina. Ok. 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 Mira la cámara El miedo no le tiene a las madres, ¿no? Sí, en México, sí Aquí es el 14, ¿no? El domingo Pero nosotros como americano Chis, foto, chis Y este va a bajar Bocitos Bueno, ¿no?